¡Hola chicos! Hoy os traigo mi sexto reto, que es cosas para reciclar en una manualidad. Yo he elegido esta camiseta vieja que hace mucho que no me la pongo, que es del verano pasado. Y como ahora es verano y hace mucho calor, para ponerme tirantes y no tirar esta camiseta, voy a hacerle un diseño. Con lejía, agua y guantes, por supuesto. ¡Primer paso! Hay que mojar la camiseta en este barreño. Cuidado que no se moje nada. ¡Listo! Escurrirla un poco. Más bien, un poco mucho, porque si no, se puede mojar cualquier cosa. ¡Segundo paso! Ya he escurrido bien la camiseta, como veis, y la puedo poner en la alfombra. Cuidado con que no se os manche. Vamos a coger en medio de la camiseta con dos dedizos y vamos a empezar a enrollar así. Ya que así nos va quedando, más o menos, un chorrito. ¡Tercir paso! Como veis, ya está enrollada la camiseta. Voy a coger dos gomas para atarla bien. Con mucho cuidado de que no se os desenrolle. Muy bien, así, perfecto. Ahora hay que coger la otra goma. Os recomiendo que lo pongáis en cuatro. ¿Por qué en cuatro? Porque así podéis hacerlo con lejía en un cuadradito sí, en un cuadradito no. En un cuadradito sí, en un cuadradito no. Y así os queda más chula la camiseta. ¡Cuarto paso! Este es un poquito peligroso, así que vamos a usar guantes. ¿Por qué? Porque además de quemarnos las manos, nos puede dañar la ropa. Es muy peligroso. Así que vamos con los guantes. Y aquí tengo la lejía. Poner poquita, porque tampoco vamos a hacer tanto. Como veis, está en un cuadrado, ¿no? Pues vamos a coger un poquito la lejía y vamos a ponerlo uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Ahí voy a poner un poquitín más, porque he puesto muy poco. Ahora vamos a hacer lo mismo por la otra parte. Lo podéis hacer en los lados que no están con lejía. Como yo he reservado un poco la lejía, me vale para esto. ¿Quieres que has mirado? Sí. ¿Eh? ¿Quieres? Ahora esperamos a que se seque. Como veis, ya se está poniendo blanca. Le voy a echar un poquito más por los boles, por si acaso. Cuidado con las manos. Así, muy bien. Pues vamos a esperar y os enseño el resultado. ¿Qué tal, chicos? Todavía sigue enrollada. Ya le hemos quitado las gomas por si acaso se le hace mal. ¡Qué chula! ¡Me encanta! Es súper bonita. Ahora sí que me la voy a poner mucho. Recordad que siempre lo viejo hay que hacerlo más nuevo. ¡Me encanta! Voy a vestirme. ¿Qué tal? ¿Os gusta? Súper, hiper guay. A mí me encanta. ¿Os gusta por detrás? Es súper refrescante para la Cristina. Lo podéis hacer en vuestra casa si tenéis alguna camiseta que no utilizáis ya. Lo podéis hacer con los ingredientes que os he puesto en el vídeo. No os olvidéis de suscribiros a N y N Agenzi y darle muchas gracias a mi vídeo. ¡Un besito enorme! ¡Os dejo con estas fotos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!